Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón, tú hiciste los cielos, las llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar, a cantarte Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Imploremos la misericordia del Señor hoy en este día de la Divina Misericordia y pidamosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Vamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos, Dios de eterna misericordia que reanima la fe de este pueblo a ti consagrado. Con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta de nosotros los dones de tu gracia. Amén. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían Y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno Diariamente se reunían en el templo y en las casas Partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alababan a Dios y toda la gente los estimaba Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse Palabra de Dios La misericordia del Señor es eterna Aleluya Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna La misericordia del Señor es eterna Aleluya Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó El Señor es mi fuerza y mi alegría En el Señor está mi salvación La misericordia del Señor es eterna Aleluya La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo La misericordia del Señor es eterna Aleluya De la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Por su gran misericordia Porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos Nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva Que no pueda corromperse ni mancharse Y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo Porque ustedes tienen fe en Dios Él los protege con su poder Para que alcancen la salvación que les tiene preparada Y que Él revelará al final de los tiempos Por esta razón Alégrense Aún cuando ahora tengan que sufrir un poco Por adversidades de toda clase A fin de que su fe Sometida a la prueba Sea hallada digna de alabanza Gloria y honor El día de la manifestación de Cristo Porque la fe de ustedes Es más preciosa que el oro Y el oro se acrisola por el fuego A Cristo Jesús no lo han visto Y sin embargo lo aman Al creer en Él ahora sin verlo Se llenan de una alegría radiante e indescriptible Seguros de alcanzar la salvación de sus almas Que es la meta de la fe Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya Los cielos y la tierra te cantan Aleluya Tomás Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen sin haberme visto Dice el Señor Aleluya 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 Los cielos y la tierra te cantan Aleluya El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Al anochecer del día de la resurrección Estando cerradas las puertas de la casa Donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Tomás Uno de los doce A quien llamaban el gemelo No estaba con ellos Cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero Él les contestó Si no veo en sus manos La señal de los clavos Y si no meto mi dedo En el agujero de los clavos Y no meto mi mano En su costado No creeré Ocho días después Estaban reunidos los discípulos A puerta cerrada Y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo En medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Luego le dijo a Tomás Aquí están mis manos Acerca tu dedo Trae acá tu mano Métela en mi costado Y no sigas dudando Si no creé Tomás le respondió Señor mío Y Dios mío Jesús añadió Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen Sin haberme visto Otros muchos signos Hizo Jesús En presencia de sus discípulos Pero no están escritos En este libro Se escribieron estos Para que ustedes crean Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien pues en este día De la misericordia ¿Qué es lo que vamos a encontrar En la palabra? Vemos en el libro De los hechos De los apóstoles A la comunidad ideal Es decir La comunidad Llena de misericordia Hoy que estamos hablando De que es el día De la divina misericordia Precisamente Es lo que Va a quedar plasmado De Jesús misericordioso En la comunidad Es decir Que entre todos Se sienta esa misericordia De unos con otros La misericordia Que se va A A Irradiar En paz Armonía Convivencia Amor Comunión Tantas y tantas Cosas Ver unos por otros Esa sería La comunidad Perfecta ¿Y por qué Podemos decir Que es la comunidad Perfecta? Porque en el centro De esa comunidad Está Jesús Vivo Que es el que los une Es el que Alrededor de él Alrededor de su palabra Alrededor de su mesa La fracción del pan La oración Va a ser Jesús El que El que le va a dar vida A esa comunidad Y lo que la comunidad Necesita Es ser una comunidad De fe Porque es a través De esa fe En ese Jesús resucitado Donde va a brotar Todo lo demás Hago el bien Porque creo en él Es decir Todo Todo brotando De él Pero ¿Qué sucede Si Encontramos Una comunidad Donde Hay discordias Malos entendidos Divisiones Definitivamente Se ha perdido La visión De ese Jesús Vivo Y no le podemos llamar Comunidad de amor ¿Verdad? En donde habría que sanar Muchas cosas Por eso Es importante Que la comunidad Sea Guiada y dirigida Por el Espíritu Santo Que Dios Soy que Jesús Lo derrama ¿Por qué? Porque hay que discernir Qué cosas Nos unen Y qué cosas Nos dividen Y ir dejando Aquellas Que nos dividen Para que siempre Salvar Esa comunidad Porque acuérdense ¿Quién está Donde hay división? Pues el enemigo Ahí el centro Va a ser el enemigo El que va a estar Pero nosotros Queremos recuperar Y eso lo podemos Tratar a todos los niveles Inclusive a nivel Familia ¿Cómo están Sus familias? En sus familias Hay unidad Comunión Porque acuérdense También la iglesia Se le llama Iglesia doméstica Es decir Que en cada familia Debe de Tener esa misma Imagen De la iglesia Que en donde Todos se van Con amor Con cariño Con respeto ¿Verdad? Entonces es Es lo que nosotros Tenemos que salvar Que si se ha ido Perdiendo Recuperarlo Y en donde Cada uno Es responsable Para lograrlo Hoy vemos pues Que el Señor Derrama E irradia Mucha misericordia Sobre todo Si cada uno Nosotros Hoy celebramos eso Pero Él Lo hizo desde la cruz Desde su muerte Y resurrección Que abre ese portal De la misericordia Infinita Interminable Poderosa Por eso Hoy Estamos nosotros Necesitamos sentirnos Incluidos Dentro de ese Gran beneficio Lo vemos en la Segunda lectura Del apóstol San Pedro Cuando Este Nos dice pues Que todos Este La resurrección Es para nosotros Un malo arte Una esperanza Para la vida nueva Y fíjense lo que dice aquí Porque al resucitar Jesucristo De entre los muertos Nos concedió Renacer a la esperanza De una vida nueva Que no puede Corromperse Ni mancharse Y que nos tiene Reservada Como herencia En el cielo Es decir Todos Hacernos Incluyentes Incluirnos Porque Antes de nosotros Este Vamos a decir Tener conciencia Él ya nos había Incluido Insertado En ello Entonces Dice aquí Dice Cristo Jesús No No lo han visto Y sin embargo Lo aman Al creer en Él Ahora sin verlo Se llenan de una Alegría Radiante Indescriptible Seguro de alcanzar La salvación De sus almas Que es la meta De la fe Por tanto El portal O la puerta Para continuar Con esa Vivencia Que el Señor Quiere De nosotros En comunidad Sería Ser almas O personas De fe Que creen en Él Que esperan en Él Y que le aman Hoy vemos Como pues En el Evangelio Jesús Este Se les aparece Y les Les da Ciertas Instrucciones Que sea Una Comunidad De amor Entre ellos Que lo manifiesten A Él Les da Su Espíritu Santo Que se sepan Perdonar Y que Todos y cada uno Nosotros Le consideremos A Él Como el centro De nuestra vida De nuestra comunidad De nuestra alma Que ese Jesús Resucitado Pues Este Siga derramando Su misericordia Sobre nosotros Y nos de luces De entendimiento Para Siempre estar A su lado Siempre seguir sintiéndonos Sus discípulos Sus apóstoles Sus enviados Sus misioneros Incansables Porque Él Siempre nos acompaña Ahora Amados hermanos Sería la tarea De resucitar Nuestras comunidades Es decir Hacerlas Al estilo De Jesús Como Él Quiere que sean Nuestras comunidades Nuestras familias Los ámbitos En los que Nos movemos Y que Él Él permanecerá En el corazón De los que Le aman Pues Que Este De la misericordia Sea Derramada Su misericordia Sobre el mundo Entero Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero en la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos a Jesús Resucitado Vida y esperanza De la humanidad Entera Después de cada Petición Diremos Jesús Resucitado Escúchanos Por la Iglesia Nacida del Misterio Pascual Y especialmente Por el Papa Emérito Benedicto XVI Por su cumpleaños Pidamos el vigor En la lucha Contra el mal Y el servicio Del amor Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por nuestra Patria Pidamos la Solidaridad La paz Y el progreso De una mayor Justicia Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por quienes Padecen Enfermedad O soledad Hambre Y opresión Pidamos la Venida del Reino de Dios Que renueve Este mundo Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Por todos Nosotros Reunidos Cada domingo Convocados Por Cristo Resucitado Pidamos Que Él Nos dé La alegría La paz La fuerza Y su espíritu Oremos Jesús Resucitado Escúchanos Señor Dios Nuestro Escucha nuestra Oración Y acrecienta En nosotros La fe Pascual Para que Creyendo En tu Hijo Sin haberlo Visto Consigamos Como meta De nuestra Fe La salvación De nuestras Almas Por Jesucristo Nuestro Señor Que vive Reino Inmortal Y glorioso Por los Siglos De los Siglos Vamos A presentar Nuestras Oferas Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Por este Pan Que nos Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito seas Señor El vino Tú Nos Lo Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te Presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Oren Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Las Ofrendas De Tu Pueblo Para que Renovados Por la Confesión De Tu Nombre Y por El Bautismo Consigamos La Felicidad Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Glorificarte Siempre Señor Pero Más Que Nunca En Este Tiempo En Que Cristo Nuestra Pascua Fue Inmolado Porque Él Es El Verdadero Cordero Que Quitó El Pecado Del Mundo Muriendo Destruyó Nuestra Muerte Resucitando Restauró La Vida Por Eso Con Esta Difusión De Gozo Pascual El Mundo Entero Se Desborda De Alegría Y También Los Coros Celestiales Los Ángeles Y Los Arcángeles Cantan Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo Os Gos Y Os Os S San El Hijo De David Bendito el que viene en el nombre del Señor El Rey de Israel Hosanna 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, den Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos en esta Santa Misa, por Margarita Mercedes Mercado, el eterno descanso de Roberto Blanco Preciado, Josefina Mendoza, Carlos Valenzuela, Micaela Zabalza, Chano Valenzuela, Manuel Valenzuela, Liborio Mendoza, David Mendoza, Arcelia Mendoza, Carlos Valenzuela Mendoza. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, nos damos un saludo espiritual de paz. ¡Gracias! 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 se has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias. Para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Madre Santísima, Nuestra Señora de Zapopan. En ti, Virgen Fiel, Dios nos ha dado una poderosa intercesora contra rayos, tempestades y epidemias. Concédenos tu auxilio en este momento de prueba que estamos viviendo. Madre Nuestra de Zapopan, a ti acudimos llenos de confianza ante esta epidemia. Concédenos serenidad, responsabilidad ciudadana y caridad con todos los que sufren. Que volvamos nuestros ojos al Padre y leamos los signos de su gracia. De tu mano caminamos confiados. Patrona de esta iglesia que peregrina en Guadalajara. Que pastores y fieles confiemos en tu auxilio, haciendo lo que nos toca y sirviendo con alegría a cuantos nos necesiten. Mostrando a todos el rostro misericordioso del Padre. Patrona de esta iglesia que peregrina en Guadalajara. 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 Gracias.